La toma Vitali, va a levantar contra el área, la pone al círculo central y el Parabeníndez despeja sacando la pelota pausazo A los 37 minutos, le pega adelante para Agüero, Agüero que cae con la marca de Vitali, se va, son dos contra dos Porque el Chorro no puede correr allá, la pelota la lleva Agüero en el mano a mano con cruza Ahí está Agüero y se la coloca delante, está en el área, acaba la cintura para B, gane, gane que está Cuando Agüero gane está a cancha, se la iba a dar a Nico, pero bueno, Nico, le iba a dar a la marca Bueno, el que da la marca, es un gran gran, es un gran gran, es un gran, es un gran, es un gran gran ¡Golazo! Independiente Agüero, 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 dejó intentar y propilaba pero no hay, eso es pottero, eso es fútbol, eso es picardía, Agüero entró en área, no le quedó grande el clásico, en una camiseta, no me la diga ese machín, y esperas, parecía que era el mocha, empujándolo, enviándolo en los pasos, ahora que sale el mocha, ahora se le da tronquitito, ahora acumularon para la derecha, ahora le ponen a hacer otra pieza de cintura, y dale adelante que se lo emparraba, se parece mucha, pero se lo para la izquierda, lo que va a quedar para la zurda, no vale, y Agüero le convocó para la zurda, y Agüero se caía para el lado, se le esparramaba para el otro, y le salía a cacer, y al final, Agüero, escurra, le tiro abajo, contra el palo izquierdo, del arquero compañero, dice tibes de mi palocha, dice tibes, gracias maestro, en tu día, gracias maestro, le dice Agüero, gracias por la guía, gracias por el fútbol de antes, le golpea el fútbol, gracias a vos por el fútbol y ahora, Agüero pone el cuarto gol, 38 minutos, la verdadera candela del diablo, la cancha del independiente, no es para menos, un gol para cerrar el partido, un gol para irse de la cancha sencillamente, un gol para no ver el fútbol, por un buen tiempo, Agüero pone el cuarto gol, paliza, goleada, y encima, este broche de orden, pide Agüero, después de una jugada enorme, pochinesca, para poner independiente, cuatro, gracias a ser un domingo inaludable, la cancha del independiente, por los tres detutos, por la maravilla de Agüero, por esta victoria, los jugadores independientes, le regalan a su público, que le dicen, muchachos, gracias por el juego.